Salta Salta Dijo el zafo loco Todos a gozar Y cierta ranita Empezó a bailar Y los invitados Empezaron a tomar ¡Hey! ¡Uy! ¡Oh! 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 La frucha y la jaiva Fueron a nombrar El zafo loquito Empezó a gritar Y el zafo borracho Con el agua del río Con las endividas Empezó a saltar ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! 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 Salta, 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 salta Salta la ranita Salta de alegría Salta la ranita ¡Hey! Va para su nido Solo una de miel Dice el zafo loco Yo voy a gozar ¡Hey! ¡Hey! ¡Hazta, salta, salta! ¡Hey! 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 ¡Suscríbete!